¿Quieres tener opciones de ganar el airdrop de la nueva blockchain SWE? Pues quédate porque en este vídeo voy a contarte el paso a paso que tienes que seguir para tener opciones de ganar este airdrop. Ayer estuvimos viendo la opción de ganar estos tokens SWE participando en una campaña que está lanzando ahora mismo Bitjet, que si todavía no lo habéis visto, tenéis el link en la cajita de descripción para ir a ver ese vídeo y cómo podéis ganar estos tokens SWE para tenerlos antes de que salgan y cuando salgan al mercado, tener opción de venderlos y sacar una garancia con este sorteo. Pero muchos de vosotros me dijisteis que queríais saber el paso a paso para poder participar en este airdrop que suelen lanzar las nuevas blockchain cuando sacan su versión definitiva y hoy vamos a hacerlo juntos y vamos a seguir el paso a paso y os voy a explicar lo que tenéis que hacer en los próximos días y las próximas semanas para que podáis ser elegibles si al final se distribuye este airdrop. Quiero explicar un poquito para la gente nueva que no tenga muchos conocimientos sobre blockchain y criptomonedas para que entienda lo que va a hacer y que no sea simplemente hacer replicar lo que yo hago en este vídeo y ya está. SWE es una blockchain que han sacado unos desarrolladores ex trabajadores de Facebook. Una blockchain se desarrolla y lo que hacen es que antes de lanzarla definitivamente sacan una versión de prueba. Esta versión de prueba se llama Testnet. Esto es lo que actualmente tiene SWE. Y a la gente que interactúa con esta blockchain de prueba, lo que hacen después es cuando sacan la versión definitiva, a estos usuarios les recompensa con un airdrop de la criptomoneda que se utiliza para pagar las comisiones en la blockchain definitiva. Entonces, para que sepas, lo que vas a hacer es que tú, en este vídeo, siguiendo este paso, lo que vas a hacer es interactuar con la blockchain de prueba de SWE. Y al tú interactuar con esta blockchain de prueba, si los desarrolladores deciden que eres apto para el airdrop, te van a dar la criptomoneda SWE cuando ésta salga al mercado. Y tú luego estos SWE los vas a poder vender en el mercado y sacar un beneficio por hacer las tareas que vas a hacer hoy. Genial, ya sabes lo que vamos a hacer y lo primero que tienes que hacer es seguir a la blockchain de SWE en las redes sociales. Aquí tenemos el perfil de Twitter de SWE y es donde te van a estar informando del desarrollo de este proyecto. Como veis, la última novedad, 29 de marzo, se lanza la Testnet permanente. ¿Esto qué significa? Lo que te he comentado. Blockchain de prueba y todo lo que se haga en esta Testnet se va a quedar reflejado. Todas las transacciones, todos los minteos de NFTs, todo ya se queda permanente registrado en la blockchain. Perfecto. Para trabajar con la blockchain, lo primero que tienes que hacer es tener una wallet de la blockchain de SWE. Y aquí tienes la wallet oficial, que es esta de aquí. De todo esto vas a tener en la cajita de descripción los enlaces para que puedas ir directamente y no caigas en ninguna página estafa. Y esto es tan sencillo, es una extensión de un navegador y tiene el mismo funcionamiento que tiene, por ejemplo, Metamask. Si has trabajado con Metamask, pues es exactamente lo mismo, pero para la blockchain de SWE. Lo que vamos a hacer ahora es añadirla a Chrome. Queremos añadir la extensión y es seguir exactamente los pasos. Le vas a dar a crear una nueva wallet. Vas a poner una contraseña para poder acceder a ella, aceptas los términos y le das a crear. Ahora, algo muy importante que tienes que hacer es las 12 palabras que van a aparecer aquí cuando yo le dé a el ojito este de aquí, estas palabras son tu frase semilla. Lo que tienes que hacer con estas palabras es anotártelas en un papel, anotártelas de cualquier forma que solo tú tengas acceso a estas palabras. Y jamás y bajo ninguna circunstancia le des estas palabras a nadie. Perfecto, ya tengo la wallet creada. Como veis, la extensión, esto aparece aquí arriba. Y algo que tenéis que tener en cuenta es, antes de guardaros las 12 palabras, que os salgan 12 palabras. A mí ahora me he anotado las 12 palabras y habían algunas que estaban partidas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando las apuntéis, fijaros que os tienen que salir 12. Si os sale 14, yo me he dado cuenta porque había una A que estaba sola. Entonces, por eso no me cuadraba. Os tienen que salir 12 palabras. Y ahora, cuando ya tenemos la extensión y la wallet creada, lo que tenemos que hacer es reclamar fondos. Hay que tener en cuenta que esto, todo lo que hagáis en esta testnet de aquí, no tiene valor. Ni los NFTs van a tener valor, ni las criptomonedas que tengáis aquí van a tener valor. Todo esto, como su propio nombre indica, es de prueba. Para verlo, vamos a los tres puntitos. Vamos a ir a Network y como veis, estamos en la suite testnet. Y lo primero que tenemos que hacer es reclamar nuestros tokens para poder empezar a operar con la blockchain de suite. Y esto lo vamos a hacer dándole al botón este de aquí. Como veis, se ha añadido un token suite recibido y si le vuelvo a dar, tenemos dos tokens suite recibidos. Ahora le voy a volver a dar y como veréis, no me va a dar más tokens. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que interactuemos con la blockchain y nos van a dejar repetir esta acción cada dos horas aproximadamente. Entre una hora y dos horas, volvéis a entrar a la wallet y le vais a dar al botón. En ese momento os van a dar otro token suite. Lo que podéis hacer es, cuando estéis interactuando con el ordenador, abréis vuestra wallet, pulsáis el botón y vais reclamando tokens suite. Cuantos más tokens suite tengáis en vuestra wallet, mejor, porque habrá un momento que tendréis que hacer alguna compra de algún NFT o mintear algún NFT y os van a pedir una cierta cantidad de tokens suite. Si ya la tenéis, mucho mejor, porque podréis hacerlo en ese momento. Y además, es muy importante tener tokens suite en cartera, ya que los primeros minteos hay muchísima gente haciendo esto. Por lo tanto, vas a tener que ser rápido para hacer las tareas. Como veis, tenemos aquí dos tokens suite, tenemos la dirección de mi billetera y para seguir reclamando token suite, lo que podéis hacer es iros al Discord de suite, que lo tenéis también en la cajita de descripción. Y para pedir más tokens de estos, es tan sencillo como copiar vuestra dirección, que como veis ya la tengo copiada. Os vais a ir al Discord de suite y bajáis para abajo y donde pone, aquí veis que pone testnet faucet. Pues para pedir más tokens es tan sencillo como poner el signo de interrogante, escribir faucet y pegar vuestra dirección. Y con esto vais a recibir más tokens suite. Y exactamente lo mismo, para hacer esto, cada dos horas entráis, lo hacéis y vais acumulando tokens suite. Como veis aquí, hay un gran historial de gente que está reclamando sus tokens de prueba de la blockchain de suite. Perfecto, como veis acaba de llegar el token suite de Discord y la primera tarea que vais a hacer con esta wallet. Aquí como veis pone stake, para ganar suite si fuera una blockchain real. Le vais a dar a stake. Vais a elegir un validador. Da exactamente igual porque como os he dicho es de prueba. Le vamos a dar a este, seleccionamos el validador y aquí le vamos a dar a un token suite. Le vamos a dar a stake y como veis ya tengo la transacción verificada. Tenéis que tener en cuenta que esto es una blockchain de prueba. Puede ser que esté muy congestionada y que vaya lento. A mí ahora mismo estoy grabando este vídeo y está funcionando bastante lento. Pero con paciencia le vais dando. Como veis aquí ya tengo mi token suite en stake. Y lo que tendréis que hacer es de vez en cuando entrar. Le vais a poner otro token suite a otro validador. Y vais haciendo actividades con la blockchain. Además de eso, ¿qué podéis hacer? Podéis entrar al grupo de Discord y enviar de vez en cuando un token suite. Mandarlo a una wallet que encontréis por el chat de Discord. Esto sería lo que podéis hacer para usar la red, para usar la wallet. Además de eso, ¿qué podemos hacer? Podemos interactuar con proyectos de la blockchain. Aquí os he puesto algunos que tenéis que tener en cuenta para mintear NFTs. Un requisito de el airdrop de aptos fue el minteo de un NFT. Entonces vamos a intentar mintear y conseguir la mayor cantidad de NFTs durante la testnet de la blockchain de suite. Aquí tenéis la dirección. La primera página es BlueMove. Y es tan sencillo como venís aquí, conectáis vuestra wallet. Y una vez estamos dentro con nuestra wallet de suite, le vamos a dar aquí a donde le ponen launchpad. Y se nos va a abrir esto de aquí. Vamos a ir a launchpad. Nos dice que este minteo de aquí, donde van a haber 500 NFTs, empieza dentro de 12 horas. Por lo tanto, para todos aquellos que estéis viendo el vídeo hoy 5 de abril, daros prisa en crearos la wallet. Reclamar los primeros tokens porque vais a poder acceder a este minteo. Si seguimos para abajo, pues como os he comentado, próximamente tenemos por aquí más proyectos que vais a poder mintear. Aquí tenéis el precio de cada uno. Por eso os decía que si no conseguís mintear un NFT en este de aquí, lo vais a hacer en este. Pero tened en cuenta que este ya son dos tokens suite. Perfecto, ya tenemos la primera página para intentar mintear NFTs. La segunda. Y antes de seguir, quiero contaros 10 segunditos del patrocinador de este vídeo, que es OKEX, la plataforma de criptomonedas líder del mercado. Estáis viendo por aquí todos los productos que podéis encontrar a día de hoy en OKEX. Estamos trabajando este 2023 con OKEX en Seminario Cripto. Hemos creado una lista de reproducción exclusiva para vosotros con todas las dudas que te puedan surgir a la hora de utilizar la plataforma. Si quieres tener descuentos en las comisiones y operar en una de las plataformas más top del mercado en este 2023, tienes el link en la cajita de descripción. La segunda sería esta de aquí, que es token 0, el Marketplace. Esta de aquí, el minteo ya ha finalizado, finalizó ayer, pero lo que podéis hacer es lo mismo. Entráis, verificáis si hay alguno que esté disponible y minteáis el NFT. Si el NFT no está minteado, lo que podéis hacer, por ejemplo, es venir aquí a explorar. Y los NFTs que mintearon a un precio de 0,01 creo que era, actualmente los están vendiendo a un precio de 4 tokens SUI. Si reclamáis los tokens, recordad que esto es dinero ficticio, lo podéis comprar. Así estáis interactuando con los diferentes proyectos del sistema. Siguiente página que tenemos, tenemos esta que es Sufle. Tenéis todos los links en la cajita de descripción. Este sí que está abierto. Actualmente podemos hacer el minteo de este NFT, pero hay que tener en cuenta que vale 4,5 tokens SUI. Y en el momento de ahora grabar el vídeo, tengo 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo ahora es reclamar más tokens SUI. Y cuando tenga ya 4,5, vendré aquí y haré el minteo de este NFT. Y por último, para acabar, tenemos esta página web. Además de las redes sociales y del canal de Discord y los grupos de Telegram, tenemos esta página donde nos van a ir actualizando todos los proyectos que se están desarrollando en el ecosistema de SUI. A nosotros nos interesa interactuar lo máximo posible con la testnet. Y si nos vamos a testnet, vemos que actualmente hay dos proyectos que todavía no se han lanzado. Así que tener en cuenta esta página web, ir consultando los diferentes proyectos. Y con esto ya tendrías opciones de ganar el airdrop si al final deciden repartirlo entre todos los que hemos participado en el testeo de la testnet. Y nada chicos, hasta aquí los sencillos pasos que tenéis que hacer para intentar optar a este airdrop. Si al final los desarrolladores de SUI nos eligen como ganadores para recibir este airdrop. Y a ver si podemos sacar un rendimiento por hacer estas actividades en la testnet de SUI. Quiero recordaros que cuando hicieron el airdrop de aptos repartieron 150 aptos que ayer cuando hicimos el vídeo que está por aquí arriba tienen un valor de unos 1500 USDT. Puede ser que este airdrop no llegue tanto pero si nos sacamos unos 100 dólares por hacer unas simples tareas es un beneficio extra que vamos a obtener. Si el vídeo te ha gustado no olvides reventar el botón de like, suscribirte por aquí y te dejo una lista de reproducción que seguro que te va a gustar por aquí. Comparte este vídeo con ese cuñado tuyo que dice que las criptomonedas no tienen futuro y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.